Llega acompañado del señor Coronel, Policía Nacional del Perú, Don Guilfredo González Avela, Director Territorial de Policía de Ica. El señor Coronel, Policía Nacional del Perú, Glover Isaías Hurtado Álvarez. Y del señor Coronel, Policía Nacional del Perú, Julio César Flores Camargo. El Teniente Jefe de Línea... ...a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar de vista al personal de información. De esta manera se va a llevar a cabo esta importante ceremonia, pasando rodita a todos los que se ven. La Policía Nacional presenta. Nos encontramos reunidos para llevar adelante la ceremonia de reconocimiento del señor Coronel Policía Nacional del Perú. El personal del Perú será interpretado por la niña, Akemi Bautista Quispe, de la institución educativa Data System Ingenieros. ¡Presente! 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 ¡Vamos! ¡Presente! 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 que la patria al eterno elevó en su cima los andes sostenga la bandera pintó mi color que a los siglos anuncié el esfuerzo que ser libres, que ser libres que ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos que rendimos al Dios de Cató que rendimos al Dios de Cató al Dios de Cató somos libres, sanado y al nacer por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos que la patria al eterno elevó que el fuerte más sagrado saliente que la patria al eterno elevó ¡Viva Perú! 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 ¡Viva Perú!